¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Junto con él lo hace el 6 Fígaro a tres cuerpos y medio por dentro del 7 Galadín era en los últimos 280 para el disco el 3 Algarroba el pescozo de ventaja Lo sigue por fuera el 10 Tahitia a dos cuerpos y cuarto corra el 6 Fígaro en los últimos 70 metros para el disco el 10 Tahitia un cuerpo y cuarto de ventaja Gana la tercera Y cruzaron el disco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias. Gracias.